Candela De timbal era un ratón Y alera va al campendilla Un gato tan bienvenida Elegante y placentero Buenas noches compañero Siempre vivo hacia el timbal Para el leitivo de tocar Para descansar un poco Calió el ratón medio loco También voy a descansar Y el gato en su buen bailar Bailaba un danzón indiano El ratón medio loco El ratón se sube al guano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela Candela me quemo a él Oye Faustino Rama y su compañero Necesito que me apaguen el fuego Ay Candela 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 me quemo a él Margarita llama pronto a los bomberos Para que vengan a pagar el fuego Ay Candela 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 me quemo a él Oye si esta perdida llama a los sietequeros Y así vendrán mas pronto los bomberos Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 me quemo a él Ay, candela, 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 me quemo a él Ay, candela, 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 me quemo a él Ay, candela, 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 me quemo a él Gracias por ver el video. 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 Gracias.